Andale chata, ven a bailar Es la cumbia de mi rancho que ya se deja escuchar Vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar Es la cumbia de mi rancho que ya se deja escuchar Vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar Es la cumbia de mi rancho que ya se deja escuchar Un paso adelante y un paso hacia atrás, muévete negra si sabes bailar Un paso adelante y un paso hacia atrás, muévete negra si sabes bailar Esto es el Conjunto San Luis Tropical Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar, en la cumbia de mi rancho que ya pronto va a acabar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar, en la cumbia de mi rancho que ya pronto va a acabar Un paso adelante y un paso hacia atrás, muévete negra si sabes bailar Un paso adelante y un paso hacia atrás, muévete negra si sabes bailar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar, en la cumbia de mi rancho que ya pronto va a acabar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar, en la cumbia de mi rancho que ya pronto va a acabar Un paso adelante y un paso hacia atrás, muévete negra si sabes bailar Un paso adelante y un paso hacia atrás, muévete negra si sabes bailar Un paso adelante y un paso hacia atrás, muévete negra si sabes bailar, en la cumbia de mi rancho que ya pronto va a acabar